Bueno, estamos con la licenciada Graciela que nos va a contar el evento que se va a llevar a cabo el día viernes. Viernes 29, acá en el CIC. Bueno, es una jornada interprovincial de todos los observatorios de la mujer. Nos han elegido a San Javier, al CIC de San Javier, para que el tercer encuentro sea en esta localidad. El objetivo de este encuentro es trabajar con todos los temas relacionados con la mujer. Pero no solo con la mujer, sino también con el hombre. En lo que concierne a la violencia de género, a los problemas de trabajo infantil, el maltrato. Y bueno, todos los temas que se relacionan a la mujer y a las dificultades que a veces las mujeres tienen en los hogares. Y por esa cosa de esos tabús, a veces les cuesta transmitirlo, les cuesta llegarse. Ahora hay una apertura mayor para trabajar con el tema. Entonces, la idea de estas consultorías es que en cada localidad hay un lugar donde la gente que tenga alguna dificultad, sobre todo la mujer, pueda acudir y contar sus problemas, sus dificultades, y ver en qué lugares ellos tienen que canalizar sus problemas. El viernes sería a las 9 y media de la mañana y se calcula hasta las 15 y 30, 16, donde participaría la coordinadora del Observatorio de la Mujer, que es la licenciada Susana Noé, con todo su equipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, equipos de voluntarios, y toda la gente de diferentes localidades, Bellavista, Montero, Lule, Famayá, y algunas personas de las redes de mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!